Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Federación envió a seis municipios de Guanajuato un total de 37.000 dosis de vacunas anticovid, listas para ser aplicadas a partir de mañana martes en la población adulta de más de 60 años. Los biológicos son de la farmacéutica Sinovac, los cuales llegaron este fin de semana vía terrestre a Guanajuato. Así lo informó la Secretaría del Bienestar en un comunicado en el que detalló que esta es la sexta entrega, que representa la cobertura de 23 de los 46 municipios de Guanajuato. Romita, Acámbaro, Jerecuaro, Guanímaro, Jaral del Progreso y Villagrán son los seis municipios donde los adultos mayores recibirán estas primeras dosis. El número de desempleados derivado de la pandemia de COVID-19 aún no ha podido recuperarse del todo, pues tan solo durante enero de este año se reportaron casi 25.000 empleos menos registrados ante el IMSS en relación con enero del 2020. Sin embargo, si se comparan los 373.986 empleos reportados ante el IMSS durante enero con los 372.434 durante diciembre de 2020, se aumentaron 1.552 puestos laborales. La agricultura, ganadería y pesca fue la actividad que registró un incremento de empleos con 1.014 más durante enero del año pasado, seguido de servicios sociales y comunales con 160 puestos. La tarde del domingo en la ciudad de León y en el municipio de Silao, colectivos feministas protestaron por el feminicidio de Viviana Monserrat, una niña de 12 años a la que uno de sus parientes, además de abusar sexualmente de ella, la asesinó con un arma blanca. En el municipio de Silao, la tarde del domingo, en el centro, ciudadanos se manifestaron y alzaron la voz exigiendo justicia. Luego de una marcha, pidieron condenar al responsable, mismo que ya fue vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio con la medida cautelar de prisión preventiva durante los tres meses en los que se desarrolla la investigación. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.